¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡De frente, giro! ¡Quite, quite! ¡Encima! ¡Encima! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Que sacarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corte mano! ¡Vamos! ¡Vamos! Un cambio, árbitro. Un cambio, un cambio, un cambio. 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 ¡Vamos bien, Davidita! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Quique! ¡Quieto, quieto! ¡Bien! ¡Solo, Bai! ¡Bien! ¡Marco! ¡Vamos a ir a Marco! ¡Eso es! ¡Bien chaval! ¡Bien! 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 ¡Bordeno otra vez! ¡Bien! 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 ¡Solo! ¡Exacto! ¡Bien! 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 Vamos, cojones, vamos. ¡Va, va! ¡De otro lado! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Viva la cara! ¡Viva la cara, hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estás bien, Kike! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bien! ¡Saltamos, serio! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Ollo, halto! ¡ Laujeron que la ponan encha! Marcos, hay que ganar campo. Marcos, el saque de Holanda. Marcos, Marcos. Arriba el higal. Arriba el higal. ¡Ven a Arriba! ¡Vamos, Ale, Ayo! ¡Vamos, Ale, Ayo! ¡Abarca con balón! ¡Venga, que sale! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Tapa balón! ¡Vamos, Ale, Ayo! ¡Ale, shake! ¡Señores, queda tiempo! ¡Vamos, chicos! ¡Vuelve! ¡Venga, vamos, tomé! ¡Aley, Ayo! ¡Las. ¡Oh, Sergio, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Me coloca otra vez! ¡Bien hecha! ¡Bien! ¡A serio! El que va de frente El que va de frente Marcos, un ojo No toca sacrificio Cerca, cerca Aguántalo Aguántalo Marcos, fuerte mano Fuerte 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 ¡Sandri! 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 ¡Apanto! ¡Sandri! ¡Vamos, vamos! ¡Sacar centro! Ya no metieron el gol, ya está. Vamos, coño, joder. ¡Vamos, coño, coño! ¡Fuerte! ¡Va, señores! ¡Va, señores! ¡Va, señores! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vete de dentro! ¡Mique! ¡Mique! ¡Fuerte, fuerte! ¡Va, señores! ¡Va, señores! ¡Va, señores! ¡Va, señores! ¡Va, señores! ¡Ponla, no remato! ¡Ponla! ¡Ponerla! Ya sabes qué tienes que hacer. ¡Trasparante! Vamos, voy a prolongación. ¡Delante, detrás! ¡Osemi! ¡No, segundo! ¡Trasparú! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos, vamos! Serio, vente ahí, serio. Serio, vente ahí, serio. Vente ahí, vente ahí, vente ahí. 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 Venga, va, pelota. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Malón, malón, malón. ¡Abre! ¡Abre! ¡Eso es! ¡Pancho! ¡Eso es! ¡Abre! ¡Pancho! ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, en serio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, en serio! ¡Vamos, en serio! ¡Aquí está la segunda línea, cerca de Marcos! ¡Vamos! ¡Puerta mano! ¡Lado! ¡Fueron! ¡Lab! ¡Parao, parao, parao! ¡Vamos! ¡Allo! ¡Allo! ¡Rápido! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡V量! ¡V量! ¡Solo! Solo, solo, ahora, 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 aguanta, aguanta, bien. Vamos, fuera, vamos, salgo, vamos, vamos, hay que sacar al centro. Bien, muy bien. Vale, me coloco. Tique, Tique. Cuidado, Raico. En serio, hay que tapar las líneas de espacio. ¡Toma, toca! ¡Toma, toka! ¡Aguanche! 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 ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Me coloco bien la caída! ¡Viva la niña! ¡Me coloco! ¡Bien, bien! ¡Otra vez! ¡Eli! 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 ¡Maiton! ¡De vuelta a Lidia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, coño! ¡Va! ¡Sol! ¡Vamos, Marco! ¡Aseguro, aseguro, eh! ¡Vamos, Marco! ¡Tota tranquilo, tranquilo! ¡Banda! ¡Banda Oscar! ¡Banda Quique! ¡Banda Quique! ¡Eso es! ¡Fuerte Manu! ¡Fuerte Manu! ¡Fuerte Manu! ¡Sol! 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 ¡Fuera Manu! ¡Banda Quique! Fuerte Manu! ¡W palabras! ¡Cuatro tíos, Toño! ¡Va, va, sangre! ¡Quique, quique, quique! ¡Malto! ¡Dale vuelta! ¡Sanquí! ¡Bien! ¡Vente, vente, chico! ¡Miento, hosca, hosca! ¡Más tribus! ¡Va, fuerte! ¡Fuerte! ¡Vete arriba, manco! ¡Vete a estar! ¡Pancho! ¡Fuerte, Manu! ¡Fuerte, Manu! ¡Vete a Pancho dentro, muchachos! ¡Fuerte, fuerte, ahí, fuerte! ¡Fuerte! ¡A la gira! ¡Cámaras! ¡Fuérvala! ¡Fuérvala, Toño! ¡Vamos, tía! ¡Delegado! ¡Delegado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Solo! ¡Ábrala, ábrala! ¡Sin falta! ¡Vamos! ¡Vámonos, suerte! ¡Vamos, vamos! ¡Que me caloco! ¡Marco! ¡Arbi! ¡Vamos, vente, vamos! ¡Arbi! ¡Arbi! ¡Te dan cuatro! ¡Aquí van a ser! Gracias.